Zaitegui, que es el tipo que le paga vacaciones en yate al ministro de transportes y él se deja pagar las vacaciones. Miren, este individuo, el tal Zaitegui, se ha beneficiado de 8.829.000 euros públicos. Y el dinero público no es que no sea de nadie, como decía la Carmen, ¿no? Otra indigente intelectual. Repartidos en 32 ayudas desde 2020. Nada. Casualidad, ¿eh? Bueno, los cargos del gobierno que autorizaron las partidas fueron a Diacalviño, como les he dicho, a Reyes Maroto, hasta que se estrechó su relación con Puente, apenas recibió fondos del Estado. Estas ayudas han sido canalizadas a través de una sociedad. Es una empresa que se dedica a la fabricación, instalación, mantenimiento y explotación de sistemas para el aprovechamiento de energías. Tal y como figura en la agencia tributaria, el empresario ingresó 16.587.396 euros en su último ejercicio declarado. Ojo, ojo, amigos, ojo. La mayor parte de las subvenciones fueron otorgadas desde el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, dependiente de Economía. El importe de las ayudas fueron de lo más variados. Los más altos fueron de 1,2 millones de 600.000 euros, de 560.000 euros, de 400.000 euros, todos en conceptos de una variante de préstamos que el Ejecutivo puso en marcha durante la pandemia para ayudar a pequeños y medianos empresarios a paliar los efectos negativos de la crisis. Qué sinvergüenzas, qué gentuza y qué basura. Conozco a muchos empresarios que durante la pandemia se arruinaron y todavía están pagando esa ruina. Y vosotros sacáis dinero durante la pandemia para pagar a empresarios que llevan a los ministros, el entonces alcalde de Valladolid, como a las Maripilis, en Yate, por Ibiza. Sin vergüenzas. ¿Cuánto negocio quebró en el 20? ¿Cuánto negocio quebró porque era un embudo? ¿Seguían teniendo que pagar las altas de impuestos? ¿Los alquileres de los locales, lógicamente? ¿Y si no, culpaban a la propiedad del local? ¿También pongamos del lado del que tiene locales y los alquila que no le pagan? ¿Pobrecillos? Claro, es que no es cuestión de que no pagues al propietario. Y estos nueve millonazos de euros, que era para cositas. Pero es que lo tremendo es que esta gente, cuando ya la cosa esa que venía, ¿ya venía? Sí, cuando ya venía la cosa. Cuando ya venía la cosa y lo sabía todo el mundo. Menos el gobierno. El gobierno estaba convocando manifestaciones feministas. A ver si no moríamos todas. Y la ministra dice... Bueno, las que fueran. Aquí tenemos que salir porque nos va la vida en ello y tal. Y de repente, porque ayer les venía bien. Y de repente, en horas 48, todo el mundo cuerpo a tierra. Del 8 de marzo de 2020, que era domingo, recuerdo perfectísimamente, al encierro que tuvo lugar el jueves. Claro. Pero lo peor de todo es que aprovecharon esa discrecionalidad del poder. De poder mandar, de encerrar, y no solo eso, adjudicar a dedo. Créditos y tal. Se dedicaron a robar. Cuando la gente moría, estaban robando. Cuando usted estaba encerrado, cuando usted estaba encerrado y los niños no podían salir a jugar a la pelota porque era delito de la exohumanidad. Que un niño, acordaos, al impresentable de Pablo Iglesias, diciendo que los niños podían correr pero no saltar. Pero que era una cosa absolutamente delirante, de subnormales. Bueno, mientras eso estaban haciendo, encerrando. Bueno, las personas que son subnormales merecen un respeto. Estos no. Esta gentuza, estos golfos. No, no, en el sentido peyorativo. Estos golfos no merecen ningún respeto. Entonces, esta gente, mientras hacía eso, estaba fastidiando el desarrollo de los niños. Porque los niños han sido los más perjudicados. Y los ancianos. Y de los ancianos, cuidado. Las personas con problemas cognitivos las mataron. Y a otros los mataron directamente. Pero a los niños, es que fue de una curiosidad inaudita. Y mientras hacían todo eso, se dedicaban a robar.